¡Viva los novios! ¿Te has puesto la gargantilla que te regale? ¿Puedes verme? Puedo verte y sentir tu amor. Hoy es el día más feliz de mi vida. Nunca pensé que se pudiera querer tanto como yo te quiero a ti. Te amo. Te amo, Arturo Valdez. Y pronto seré tu esposa para siempre y hasta el día de nuestra muerte. Es la hora. Iré a avisar al párroco de que ya estamos listos. ¡Gracias! ¡Gracias!